Luis Díaz nos envía este extraño documento el cual fue tomado en marzo en el estado de Michoacán Una madrugada al escuchar unos lamentos los perros empezaron a ladrar Se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando por el terreno de su casa Así que decidieron grabarlo en video Vamos a ver lo que registro ¡Gracias! ¡Gracias!